Gala tenía el don de hacerlo brillar todo, y en cuanto penetraba en un sitio, todo se ponía a relucir furiosamente. Entre tanto, esta rigidez casi monástica excitaba aún más mi sed de lujo. Me sentía como un ciprés creciendo en una bañera. Dalí reencuentra su obsesión infantil por los cipreses en la obra de Arnold Boclin, La isla de los muertos, que interesaba especialmente a los surrealistas. El ciprés se erige como símbolo de muerte, de soledad, de melancolía. Dalí rodeó la casa de Pordigat de cipreses. La barca emblemática, romántica, que tiene el árbol dentro. El árbol se llama El palo de las naves. Es una fuente cargada de leyenda que aparece en diferentes obras del pintor. Según la leyenda, los gemelos Castor y Pollux, hijos de Leda, también conocidos como los Dioscuros, participaron en la expedición de los argonautas. Esta teoría le pareció muy interesante y durante un tiempo la empleó para explicar el origen de su relación con Gala. Yo pilotando la barca de nuestra vida y ella sujetando el timón. De esta manera, los podemos ver en el emblema de la fundación que Dalí creó en 1983 y que llamó Gala Salvador Dalí. El árbol se llama 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 Gala Salvador Dalí. Gracias.